En un marco privilegiado, Iberalia Expediciones se desplazará a Sudáfrica de la mano de The Hunters Dream Safari para cazar ñu, cebra, blessbag, impala y faco durante seis días. Una ocasión única en la que ofertamos ocho plazas a un precio exclusivo con la clara intención de que disfrutes de una auténtica aventura extrema en un territorio incomparable junto a las cámaras del canal. ¿Te apuntas? Entra en iberalia.tv, accede a toda la información y reserva tu plaza.